Música Muy buenas, ¿cómo es en YouTube? Aquí estamos con... Carlos ¿Qué quedó? Cuarto de el Tío Gio D ¿Qué más os jugó? Bueno, jugué Cosmo Artefacto Muy bien, ¿vamos a pasar con la Declis? Sí, adelante Bueno, y Triple Tinkan ¿Ya jugaste los Triple Tinkan? Tengo una duda, muchos en el Cosmo Artefacto juegan dos ¿Tú estás por tres, por qué? ¿Por qué? Porque ahora partir segundo es un suicidio contra tanto péndulo Entonces, este mono más cal es una muy buena partida Tiene que hacer muchas cosas Serán muchos efectos en el turno por entero O sea que tú estás jugando Turbo Tinkan con artefactos Claro, exactamente Además que Tinkan ayuda a deshacer algunos artefactos que se quedan seteados y no los puedes activar Ah, con el Rider Claro, porque buscar Destroyer o Street Raider equivale a... Vale, ya Vamos con... ¿Siente? Bueno, un Strauman Ya En serio, cuando el juego se vuelve largo y nada más Y nada más Nada más Ya ¿Triple Farming? Porque la buscadora es la mejor Claro, es el motor del mazo y... Se encadenan los botes de carro Ya Acá, los nivel 4 Dos Wikiquits y dos Woodwits ¿Por qué dos? En vez de tres de esta, que es muy buena Antes esta era mejor porque... Servía a hacer un poco de stall Ya Pero ahora esta te ayuda a sacar un poco... A sacar el Lock de Infinity con Reflecer Ya Porque puede obligar al oponente a activar efectos Una de las dos Y si llega a pasar la invocación Activas el efecto, volteas Y si lo niegas, invocas una nave Ya, ya depende del resto de tu mano Pero ayuda mucho en eso Ya Y ella porque siempre es bueno flotar Al final de una cadena muy larga Así es que te pueden hacer un poco Ya Pero aguanta ¿Vamos con las naves ahora? Las naves ¿Triple Slip Raider? La mejor actualmente, creo Claro, porque hay mucho de contra péndulo Contra back row Y en especial porque puede reventar tus propios artefactos Ya Eso maestro Destroya Porque Destroya Aparte de ser una máquina para 0TK Es un comodín Porque puede buscar a cualquier Cosmo que necesites en ese momento Ya Normalmente tú buscas el Tinkan Cuando te destruyen mi mono De hecho, por ejemplo Si partes con Destroya Y un piloto que no sea Tinkan Y es el primer turno del duelo Es lo mismo Claro, pues Puedes usar al piloto para invocar a esto Y esto para invocar a Tinkan Y ahí buscas Saluda al Álvaro El campo que es uno de estos Destroya Es el O ese, no sé No sé, el español Es que el negro Y este mono ¿Eclipser? ¿Por qué? Muchos lo consideran horrible Y yo también Sí, y es muy malo Pero lo bueno que tiene Es que En cierto modo Es como una copia de Destroya Cuando en el primer turno Quiere buscar un mono grande Ya Sigue dando presencia Porque no puede ser targeteado Solo por eso Para la primera búsqueda Es más Si nega un Ignister Y tenía esos dos en juego El Destroya y el Eclipser Ya perdió el P Porque no puede Sacarse los dos Claro Ya Vamos con el otro engine Que falta artefactos Sí El engine artefacto Al revés Por favor Ya Eso sería la línea de monstruos Ya Bueno, Moral Tag siempre Siempre hace el Moral Tag Siempre hace Vamos a sacar cartas Por el mar No hace target Exactamente Él porque ayuda a quitarse Algunos de los De artefactos Que también quiere incendiar Si es que no partes Con el Sleep Driver Pero alguna forma De robar en Tartatini Ya Y este que es el protagonista Del mazo Qué mono más Culeado Claro Que de hecho Con Playades Puedes hacer un loop Más o menos Y extender su efecto Por turno y turno Ya No inquisito Para tres No, lo probaba con tres Pero era Vengan a robar Uno o dos En la primera mano Era malo Claro Siempre lo bueno es Tirarlos del mazo En lo posible Ya La idea es evitar Que se estanqueen En el campo Y lo último sería De los monstruos Doble baile Doble baile Claro ¿Por qué? Porque esto se asegura Que el ignition no te mate Si tiras una nave grande Para protegerte Ya Y puedes abrir Algunas búsquedas Como The Sorcerer O Wizard Sí, ya Que son los importantes Ok Les aviso Vamos con los Los hechizos Los hechizos Del motor artefacto Doble ignition Ya Es un tifón Es un tifón Y te ayuda a sacar Algunas cartas O el artefacto El mazo A Chiquelmazo A Cetifón ¿Qué cosa más buena? Claro Harta silencia Con Slim Rider Oye La triple teleport Obligación Claro Que es para la farm guild Y si departes primero Tiras a Tinkan En el primer turno Buscas Y lo que buscas Lo invocas Y ahí te quedas Con un mono para No lo viertes Y en caso de emergencia Puedes tirar un Strauman Para invocar un Destroyer Vanity Star Te lo fueron muy buena Muy buena Y el campo Que el campo Es obligación Juan Atre Claro Lo único que te salva Cuando el juego Se prolonga más de 2 o 3 turnos Ya Muy raro que pase Actualmente Pero El campo es el campo Es muy bueno Tiene 3 efectos Ahora las trampas Las trampas El mordor artefacto La triple santo Jueaste 3 porque Querías ver las manos 1 Claro Invoca del mazo Chica del mazo Las tiene 2 Y es muy bueno Si el oponente Se le ocurre Que jonearla Destruye una carta La triple cal Porque partir con Tincan y cal Es muy bueno Porque lo que busques con Tincan Lo puedes invocar con el mismo Y lo que vaya al cementerio Lo invocas con el mismo Y además te da un pequeño loop con Scythe Que puedes ir reviviendo Scythe Y devolver la cal con playa Y comenzar ahí a buscar Si, si es lo peor Ese loop es lo peor Y Dos cosmojos Dos cosmojos ¿Por qué? Porque Es muy vasto Exactamente Esto te ayuda a hacer de muchas cosas Puedes por ejemplo Hacerte una nave grande Como el destroyer Tengo dos Remueves una escala péndulo Y con el efecto destroyer Invocas el riprider Para que te pone la otra Entonces Bastante bueno el intercambio ¿No quisierais jugar tres? No porque Pasa que se estanca Robar dos de esas Y es poco probable Que las otras tres cartas Seen piloto Porque pueda ser el ingenio artefacto ¿Vos con el extra deck? Hoy el ¿Y el protagonista? Oh que mono más peleado ¿Tienes leyades? Serían dos Pero no tengo No me puede conseguir Infinity Ni nada No así Pero Infinity no Ya Bueno lo mismo El loop es la cal Y ayuda A deshacerse de cartas problemáticas Y de hecho Tiene algunos Otra hotelera que tiene Para el lote car Ese tienes un piloto Y no es una punkill Cuando estás pegando Tienes una nave Puedes devolver la nave Para que el piloto Le invoque de nuevo Y pegue de nuevo Ya Play-Aid es muy bueno Resumen Ya vas con lo demás Del extra El M7 ¿Lo tiraste? Sí una vez Pero no se dio para nada Lo tiré y Después lo tributé creo Ah creo sí Me lo hizo a mí ¿Para qué era? La idea del M7 ¿Cuál era? La idea Aprovechaba el Play-Aid Es inmaterial Si es que llegan a la cárcel Pero eso Hacen un paul Y pegaba más Claro Daño No hay parte del ataque No es muy relevante 2007 no se baja Nada importante Para ello Es verdad De Durendal Ya Porque dejar un artefacto seteado O una cal Puede ser bueno para esto Porque a pesar de que Si te hace el efecto Para que te cambie el efecto Tifón Con una cal Y revives una nave grande Aunque no haga el efecto De la nave en el campo La nave puede invocar Al destruir la nave Se destruye Se destruye e invoca Ya Entonces no pierdes ventaja ¿Lo jugaste alguna vez El Duranja en el torneo? Sí Y me sirvió bastante Excepto una vez Vamos Vamos Con lo demás Cadreos Que bueno De relleno más que nada Lo tiraste No está Infinity Hay que rellenar Char Fortress Porque puede hacer Que Farmly pegue dos veces O Destroyer Ya Volcasauro Ya Para finiquitar de repente Claro Y el compañero ahí El gran amigo Eso Que igual se puede tirar Con lo que pide Que son tres de luz Pero Es muy raro Está rellenando Está rellenando Está rellenando también Es ese mono Que a pesar de que Se vea extraño Llega a tener utilidad Porque hay momentos En que te quedas Con dos Destroyer Y en un juego Muy largo Te sigue para limpiar el campo Ya Pero extraño también Eso para pegar directo En casos de Si se vea de emergencia Cuando dos Que solo puedes invocar Pilotos Y no tienes nada más que eso Esto Esto estaba antes Porque tenía el Sword Trooper Que el Sword Trooper Puede revivir Frankel Para invocar a esto Y después del Vanish Invocas algo más Como un Strauma Pues invoqueron a nadie Ya Es un combito Pequeño combi Pero si tienes una base Eh Nada El relleno Por si tiran Skin Rage Por si A menos que sea super Mucho en el Uto A los que se escuchan Una pregunta Una pregunta técnica Que veo 2 X-Tray Lleno de X-Zip de relleno Y veo un Tumai Y 2 Reignos ¿No pensaste Betes Trichura Algo en X-Zip Algún sincro ¿Perdón? Antes Cuando jugaba Con el 2 Pythor Metía Rosa Porque la Rosa Gatía efecto Ya Y si jugara Por ejemplo Con Ogra Me gustaría meter Ese sincro El Archivemonio Que destruye todo Esa es muy Como vimos No, de hecho Estuve viendo mis opciones Pero solo tenía Para hacer sincro De 6 De 4 De 5 Que no eran tan buenos Y no había nada Que me convenciera ¿Y el 6 deck? El 6 deck Bueno, acabas de decir Que me hubiera gustado Meter un Un X-Zip de 3 Que es un pescado Que le quité mi material Y te pega 100 por cada carta En el Vanish Pero no lo encontré Ah, ya Es como un Cowboy Sí ¿Vamos con el 6 deck? Triple de Magical Spring Bueno, esto puede De dejar a un Pepe Sin jugar 2 turnos Literalmente 2 turnos muertos Son 2 turnos muertos Eso más que nada Por ejemplo Con Plushfire Y Dragon Lion Si no tiene respuesta Al Magical Spring Son 2 turnos muertos Claro Es lo que le falta Al Cosmo Para ganar a Pepe Que son turnos ¿Qué siente OTK? 3 Lancea ¿Para? Para el match Contra Infernoide ¿Y otro Cosmo? Y el futuro Contra Monarca Porque los Scythe No hacen nada Contra esos 2 mazos Entonces esto te ayuda A paralizar su turno Contra Chinoide no lo dejas jugar Y contra Monarca Le fallas al señor interior Ok El Storm Por Imi Majestic Porque en el Mirror Te ayuda Es una flota gigante ¿Te gusta más que el Scythe Dragón? Sí Porque el Scythe Dragón Un Scythe Dragón Puede responder con otro No me gusta mucho ¿Lo tiraste alguna vez en el Storm? No, porque es más que nada Para el Mirror Ah, ya O para sacarte el Infinity O algo así Si no te sale la Godwitch Otro lado Porque En el Mirror Match ¿Qué es lo que quiero ir? ¿Qué es lo que quiero ir? El Mirror Match Tiene a ser un match Que se alarga mucho Entonces En esos casos Sirve esto Porque lo tienes que robar todo Ya Pero contra Pepe No Contra Pepe Tienes que asegurarte Los primeros turnos Y si no Nada Vamos así Maxi Contra el Morning ¿No sirvió? Ya Y contra Si va ahí segundo Contra el Pepe No, la verdad No la meto Porque Si me quedo con un piloto En mano No importa que robe Cinco, diez naves Solo puedo girar uno Entonces no Tiene mucha utilidad Ya Lo último es Y eso Para el Backro Ya La pusiste alguna vez En el momento Y la usaste Generalmente Metía estas dos Te sacaba O uno o dos pilotos Y que metiendo Si sospechaba Que iba a partir segundo Ya Te sacaba Tinta y tal Y metía estas cosas Ya Porque son buenas Papas de eso Lo quiero Ya ¿No te arrepentirías De ninguna carta? Del Sideback De momento no Ya Yo tengo más preguntas Que me gustan Que más No jugaste Main de Razzoni No Porque Con el engine de Artefacto Una vez que lo poneste Ya ve un Artefacto Una carta Está sorpresa Claro Y un Artefacto Y la otra pregunta Que te digo Te voy a invocar ¿Por qué no Fumain De que has Te tiró el Axie? En vista de que Estaba una era De Special ¿Y tu más? O que realmente En la versión Sin Artefacto Lo tiraba Porque era necesario Pero Acá Se convierten Como en tres pequeños Engines Por así decirlo Axie Artefacto Y Cosmos Y entonces Si robas tres piezas De cada uno En primera mano Se comienzan a estancar Y la otra La tercera Storm No la juega ¿Storm? ¿La Mirrors de Viento? No, Monarca Esa Bueno Ah, la Storm Enorme Más que nada Por temas de paso Vale Pero en la lluvia Juega la tercera Claro Porque tus monos Caen todos Por truth Porque no la tiene Juega Y bueno Algo más que agregar Esto va para mi compañero De Team Álvaro Muñoz Desarmar Monarca Y sería No ganamos la Playmas Pero bueno Si que hay el video Robben un comentario Suscribíse Y le like al video Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós